¡Qué útil! Pues si eres tan lista, ¿qué propones? Te lo diría, pero eres tan torpe que no entenderías. ¿Qué? Claro que tu cerebrito se confundió, así que yo tendré que explicártelo a tu nivel. Claro que no sé hablar en gruñidos, pero lo voy a intentar. ¡Qué! ¡Los llamas de desastre!